¡Pandita! ¿Dónde estabas? Aquí estoy, papá, aquí estoy Es que estoy, es que me fui a ver a las águilas Te tengo prohibido ir al área de las aves Ya sabes, ya sabes ¿Y quién dice que fui al área de las aves? ¿No dijiste que fuiste a ver las águilas? No, pero fui a ver a las águilas de la América En la tele del rinoceronte ¿Y qué hacías allá? Por cierto Espera, hijo Por cierto, papá ¿Qué, hijo? El camello Me dijo ¿Sí? Que los pandas Sí Como tú y yo Tenemos una pata más chica que la otra No le hagas caso al camello Lo dice por jorobar No es cierto que los pandas tengamos una pata más chica que la otra Lo que tenemos es una pata más grande que la otra que es diferente Todo el manda le pusieron al bandita del amor ¡No! Pues ¡No! También haces la pata más chica que la otra que es diferente Y coincidence Aquí se inspira la pata más chica que la otra que es diferente 6